Ellas son Mujeres al Borde. No hay un día o día y medio en que yo no tenga que pensar en él. Ya estoy en una etapa que no me importa na'. Se tiende a satanizar el papel de la mujer en la televisión. Eso de cría fama y echa a dormir, eso no es cierto, eso no se sostiene. Se va a ir al zafacón de la historia la televisión. Yo sé cómo buscar sonido. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.